Sí, sí, tuve un conveniente con un chiquito y bueno, sacó una gomera y empezó a tirar y... Y yo la puse en la tenida para que no le peguen a ella, pero bueno. Después lo agarré y di un par de vueltas, un par de vueltas hasta que lo encontré y... Había un grupito de chicos, agarré yo, gracias a Dios, que me había tirado, pero bueno. No, gracias a Dios no pasó nada, salió un vecino de ahí de la cuadra y... Y dijo que a él le habían roto los vidrios, claro, que era lo mismo. Yo estaba en un negocio de ahí, tomando una gallosa con mi hija y... Y los chicos estaban gritando, la gente gritando, y agarré y le dije que se calló la boca y se dejen de ser irrespetuosos. Y de donde estaban ellos, me fui caminando para el lado del auto mío y me empezaron a tirar con la gomera, no es que yo iba en el vehículo. Yo iba caminando con mi hija hasta llegar a mi vehículo. La metí delante mío para que no le peguen a ella, pero... Yo por ahí veo cosas que están escribiendo que las veo muy mal, ¿no? Porque todo es en los padres de esto, los padres de lo otro. Yo conozco a los padres, son muy, pero muy buena gente. Tanto los padres como los hermanos, todo, pero... Me parece que cuando ponen cosas en el Facebook, cosas así, no hay que señalar a todos, ¿no es cierto? Igual, sí, yo iba caminando a dos o tres vehículos y le pegaron, no sé a cuál, le pegaron porque... Y miré para dónde iban las piedras, le pegaron los vehículos porque es el giro ruido al lado mío. Y salió un vecino de un comercio y dijo que a esos chicos le habían roto el auto.